Bienvenido a dos ejemplos de determinación de un estiramiento vertical o compresión vertical. G es una transformación de F donde G igual a XF. Queremos determinar el valor de A, y el valor de B para hacer esto, será útil analizar las coordenadas de puntos correspondientes. En la F, encontremos las coordenadas de estos tres puntos clave, aviso como sería este punto. Este punto sería, y este punto sería. Ahora, en G encontremos las coordenadas de este punto, este punto y este punto. Así que este punto aquí todavía. Este punto aquí aunque está ahora, y este punto aquí está ahora. Mirando estas dos gráficas aviso como las coordenadas X no han cambiado. Pero las coordenadas si tienen. Esto indica que tenemos un estiramiento vertical o una compresión vertical. Pero aviso como ha aumentado el valor máximo y ha disminuido el valor mínimo. Esto indica que F se ha estirado verticalmente para formar G. Debemos reconocer que significa que va a afectar. El valor de A no tenemos un estiramiento o compresión horizontal porque las coordenadas X no han cambiado, y por lo tanto B sería 1. Pero vamos adelante y tome un momento, y revise como A y B afectan el gráfico de una función básica F. Mirando el valor de A, si A es mayor que 1, entonces tenemos un estiramiento vertical por un factor de A aviso si miramos Y igual F aquí en azul. Y es igual a 2 por F es un estiramiento vertical. Y si graficamos Y igual 0.5XF tenemos una compresión vertical. Para encontrar puntos cuando tenemos una estiramiento vertical o una compresión, multiplicamos cada Y coordinar por ahora. Si miramos el valor de B donde si B es mayor que 1, luego tenemos una compresión horizontal. Que vemos aquí en verde por el gráfico de Y igual F. Esta es una compresión horizontal de la función básica. Y igual F. Y luego si B es entre 0 y 1, tenemos un estiramiento horizontal. Como vemos aquí en la gráfica de Y igual F. Así que cuando tenemos un estiramiento o compresión horizontal, multiplicamos las coordenadas X de la función de los padres en 1. Dividido por B o un B esto también sería lo mismo que tomando las coordenadas X, y dividiendo por B por tanto ya identificamos que tenemos un estiramiento vertical, debemos determinar el valor de A, y porque no tenemos un estiramiento o compresión horizontal, B sería 1. Tan mirando las correspondientes y correspondientes, queremos determinar, tenemos que multiplicar las coordenadas Y de F para obtener las coordenadas Y de G. Así que veamos este segundo punto aquí. Aviso que 2 por 3 es igual a 6, y menos 1 por 3 también es igual menos 3, y del curso 0 por 3 todavía es 0. Por lo tanto que estamos multiplicando cada, y coordinar por 3 que significa que A sería 3. Así que tendríamos G igual 3XFD. De nuevo, B es un porque no tenemos un estiramiento o compresión horizontal, por lo que podemos escribir F. SOA sería igual 3 y B sería igual 1. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Comience por identificar las coordenadas de puntos clave en cada gráfico. Así que para F encontraremos las coordenadas aquí, aquí y aquí tenemos. Aquí tenemos, y aquí tenemos. Y entonces en G encontraremos las coordenadas aquí, aquí y aquí. Tenemos, y luego tenemos, y luego aquí tenemos. Bien, lo primero que podría avisar es que las coordenadas si han cambiado realmente signos, lo que indica que tenemos una reflexión a través del eje X, lo que significa que el valor de A será menos de 0 o negativo. Visualmente, también debemos reconocer que además de la reflexión, F se ha comprimido verticalmente para formular G. Entonces, se ha comprimido y reflejado verticalmente a través del eje X pero aviso como las coordenadas X son iguales. Y por lo tanto no tenemos una estiramiento o compresión horizontal. De nuevo, V sería igual 1. Ahora analicemos la correspondencia y coordina aquí y aquí. De nuevo, nuestros objetivos son determinar lo constante que tenemos que multiplicar estas y coordenadas para obtener estas y coordenadas. Queremos determinar qué tiempo menos 4 sería igual 2. Bien, menos 4X menos 1 2 sería 2, y 8X menos 1 2 sería menos 4, y menos 6X menos 1 2 sería 3. ¿Qué significa A debe ser menos 1 2? So G igual menos 1 2 X F. Y por lo tanto A igual menos 1 2 y B igual 1. Recuerde B es el coeficiente de X, que sería un porque no tenemos un estiramiento o compresión horizontal. Espero que encontraron estos dos ejemplos útiles.